Tejiendo sueños, promoviendo cambios Serie de cuentos infantiles El cuento que les voy a leer fue escrito por Aniesca Renata Saavedra, de 9 años Su nombre es Sueño de Felicidad Dice así El país de mis sueños es mi mundo perfecto En él soy una super heroína Tengo la capa, la fuerza y el valor suficiente para ayudar y defender al más desprotegido Me llevo muy bien con todos alrededor Lucho con sonrisas, abrazos y palabras bonitas Es emocionante sentir que puedo llegar a cualquier lugar Estar cerca de mi familia, mis vecinos, mis amigos Quitarle su tristeza o enojo Y que sepan que podemos estar juntos compartiendo la alegría y no la tristeza Saber que en cuanto yo llego borro las malas emociones y logro que ellos miren la felicidad que irradio Ahí viene la super heroína, la niña más positiva Me dicen con alegría Este es mi mundo perfecto, el que sueño a menudo Tengo la fe que puede hacerse realidad si todos los seres humanos, grandes o pequeños, pensáramos en la felicidad de los demás Espero con ansias ese día En el que mi mundo sea de todos y podamos vivir con alegría Ayudándonos mutuamente Cuando llegue ese día, todas y todos gritaríamos Somos los héroes y heroínas de nuestros sueños Fin Tejiendo sueños, promoviendo cambios Serie de cuentos infantiles Disgrace ¿Qué pasa? ¡Más información y的是 siempre! ¡La muerte! ¡No! ¡Engine cryptocurrency